En los tipos de iluminación hay un tipo de iluminación que es la luz natural que hemos venido hablando. Este tipo de iluminación es muy especial, pero en este tipo de iluminación hay tres momentos que son fundamentales. Dos momentos que son muy lindos y un momento que es temido, el coco. Los dos momentos es la hora dorada, que a María le encanta salir a esa hora, y la hora azul. Y el momento temido es el mediodía con la luz cenital, con esas sombras horribles que salen acá. Cuéntanos, Julio, esos tres momentos, ¿cómo los manejas? Yo tengo, ¿cómo te digo? Sí, obviamente estos son como los momentos mágicos para tomar fotografía, pero intento no ponerle tanto lío a la hora. Un saludo a Jorvi Fotografía, yo sigo a Jumo. Jumo, salúdalo. Bien, un saludo a Jorvi. Intento no ponerle tanto problema como a la hora como tal. Obviamente estas dos horas en la mañana y en la tarde y la hora azul son preciosas las tomas. Todos son, se puede decir que salen casi perfectas, casi por la luz, por la incidencia, todos salen casi automáticamente perfectas. Pero por lo general intento sacarle el mejor provecho a cualquier hora del día. He hecho inclusive fotografías literal a mediodía, a esa hora tan temida y brutal y con el cielo despejado, sol directo y es difícil. Obviamente sí, tiene su grave complicación, pero se pueden sacar cosas súper, súper bonitas. Es que lamentablemente nosotros vivimos, o bueno, muchos fotógrafos estamos o fuimos educados con ciertos, no sé, parámetros, técnicas o estereotipos que nos frenan en muchas cosas. Ejemplo, la típica es la, tenemos que respetar siempre la ley de tercios, porque con la ley de tercios todo sale perfecto. Las reglas son para romperlas y si uno quiere hacerla totalmente centrada o puede salir algo precioso si uno lo tiene bien pensado. Igual pasa con las horas. La hora dorada, la hora azul son preciosas, lo que digo son súper bonitas, pero uno puede hacer fotos preciosas también a mediodía sabiendo manejarlas. Para eso también están los rebotes, para eso también están las sombrillas, nos podemos ayudar también con un flash para hacer, no sé, contrarroces fuertes, etc. Entonces, yo creo que sí sería muy bueno empezar como a abrir también, expandir ese pensamiento y bueno, sí, casarse con esos dos momentos puntualmente para esas fotos, pero no tenerle miedo a un sol de mediodía o a unas fotos a las 10 de la mañana o si está haciendo mucho frío o si está lloviendo, salgan a hacer fotos lloviendo. Entonces, esas fotos son preciosas, cuando hay mucha neblina en un monte, eso es la locura, salen cosas hermosas y no solo como fijarse en esas, en esos dos, vuelve y juega, estereotipos o, 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 sí, estereotipos que nos han, que nos han implantado desde el principio. O sea, jueguen con la hora, no, no importa, o sea, gócense la fotografía exteriores, o sea, literal, este tipo de fotografías para gozársela a la hora que sea, literal, si es de día o de noche, gócense. María, luz dorada, luz azul, luz en el tal. Bueno, yo particularmente pienso que, claro, obviamente, como le dijo Yumo, definitivamente la luz dorada y la luz azul, la hora azul son las horas más hermosas, ¿no?, para poder hacer fotografías, pero no significa de que uno no pueda hacer buenas fotos al mediodía, ¿no? Y justo yo quería, no sé si me permites, mostrar un par de fotos, ¿sí? Julio, también, si quieres mostrar fotos, dale. Ah, cool. A ver, vamos a ver, espérame un segundito, para demostrar de que no necesariamente es así. Espérame un segundo. ¿Acá por acá? Sí, ¿entras a Char? Ajá, sí, 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 sí. No, a Julio. Ah, ok. ¿Entras a Char? Y ahí puedes compartir el escritorio. Oh, ok. ¿Qué tal mi inglés? Malísimo, quién sabe qué dije. A ver, ¿me estás dando pases, sí, o todavía? Eh, ya te doy paso. ¿Listo? Ya, perfecto. Voy a ver, por ejemplo, esta foto. ¿Me está cargando? ¿Me está cargando? Ahí está. Esta foto es del mediodía. Ajá. A la una de la tarde, en realidad. Y, sin embargo, es una foto que está interesante. Esta foto también es de la una de la tarde, aproximadamente. Esta de acá también. Todas estas son de esa hora. En la hora temida, en la hora cucú, en la hora coco, perdón. Exactamente. Todas estas son así. Y, como ustedes se dan cuenta, se pueden hacer interesantes fotos. Y el sol estaba, pero a full. O sea, en realidad, el sol me estaba quemando. Pero salió bonito. O sea, en realidad, hay fotos interesantes que se pueden hacer. Acá usé un rebotador dorado, como siempre lo digo. Te das cuenta acá por el tono dorado que hay ahí. ¿Te gustan los rebotadores dorados? Uso más el plateado, pero en pieles más oscuras. En esta ocasión hiciste el dorado. Uso el dorado, porque queda muy bien. Ya lo resolviste utilizando un rebotador. ¿Y cómo más lo resolviste? ¿Con algún flash para rellenar? No, no, no. Solo con el rebotador. Fue natural. Ajá, porque fui yo sola. Justo fue una cosa que salió de improviso. Esto creo que es del 2018, si mal no me equivoco. Y fue una de las fotos iniciales, en realidad. Que las tomé hace como dos, tres años. Y tres años ya. Y la cosa es que, bueno, salió de improviso la sesión. Y quería aprovechar, así que fui sola. Y no había más que para llevar el rebotador y ya. Y nada, entonces traté de... Inclusive a la gente que pasaba por la calle. Mira, Flores, oye, ¿puedes agarrarme el rebotador un ratito para rebotar ahí? Y no salió nadie corriendo con el rebotador. No, 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 aquí se va a robar un rebotador, pues, ¿no? Y quedó bastante bien. O sea, saqué algunas fotitos interesantes. Y bueno, quería aprovechar porque justo esta modelo que es venezolana, ya se iba a ir de viaje, se iba a regresar a Venezuela. Entonces quería aprovechar un poco eso, ¿no? ¡Muscríbete al canal!